En medio del escándalo por el caso Metástasis, ha salido de nuevo a la palestra pública el nombre del capo Leandro Norero. La fiscal Diana Salazar dijo que a raíz de la muerte de este narcotraficante en una cárcel de La Tacunga, se pudo determinar la existencia de una red de delincuencia organizada. Pero ¿quién es Leandro Norero? Le decían al patrón y la Cinecic tenía una licencia para ser formador. Leandro Norero, alias el patrón, fue un conocido criminal ecuatoriano, que saltó al ojo público cuando en mayo del 2022, en un megaoperativo, permitió la captura de este sujeto y a su vez se encontraron 42 lingotes de oro y 6.4 millones de dólares, sin contar las armas y municiones. Según inteligencia de la Policía Nacional, a Leandro Norero se lo vinculaban con algunas bandas delictivas, como los choneros, chonequiles y los lobos. A esta última se decía que era el financista. Hemos hecho una escamatización de los casos que lo llevaron a la cárcel y esto fue lo que encontramos. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas Presenta dos casos por lavado de activos Organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización También registra los siguientes casos en fiscalía Es procesado por el delito de detenencia de portes de armas Sospechoso por obstrucción a la justicia Sospechoso por suplantación de identidad Norero involucró a toda su familia en la pillería Su esposa Lina Romero también era parte del entramado junto a sus dos hermanos ¿Pero cómo lo hacían? Sencillo, a través de las empresas Según los registros de la superintendencia de compañía Norero y su hermano Israel eran chonistas de cinco de las seis empresas que él creó Cuyas actividades van desde la venta de cacao, seguridad privada, construcción Hasta el transporte pesado de cargas Estas son unas de las empresas que logramos encontrar en la página de la superintendencia de compañías Samsung Food, compañía de responsabilidad limitada AgroNorting y Ashiman Life donde fungía como gerente general Norero Designs en la cual era presidente Y la compañía de transportes pesado Garontrains actualmente activa Según la policía, estas empresas y otros cinco negocios más servían para que Norero Haga una red de movimientos de hasta 7 millones de dólares Acumuló un total de 22 cuentas bancarias 17 propiedades en Guayaquil, Santa Elena y Manta Además de tener 13 vehículos de todo tipo Asimismo, Norero consiguió contratos de obras públicas a través de una de sus empresas La misma que fue vendida dos días después de su detención De allí que haya mostrado un solvente registro de pago de impuestos a la renta en el SRI Veamos En el año 2020 registró un pago de 50.394 dólares En el 2019 por 8.375,12 centavos En el 2018 9.516,63 centavos Y en el año 2017 8.448,60 centavos ¿Qué terrible todo este caso? Déjanos tu comentario Recuerda, somos La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo